Maritza Arisa y JB Racing apoyando el deporte a motor, hoy nos encontramos en un encuentro con la historia de clásicos y deportivos del automovilismo colombiano, en la séptima versión del Cámaro Motor Clásico por el Club Tortugas, que se corrió aquí en el Autódromo de Tocancipá el 25 de febrero. Fue un encanto de marcas y modelos, más de 300 vehículos vinieron a atender nuevamente la cita del Club Tortugas, quien es el ente encargado, organizador y promotor de este tipo de actividades a motor. Se realizaron varias actividades teniendo en cuenta las edades y con textura mecánica de los automóviles. El trabajo que están haciendo para recuperar autos y mantenerlos lo más original posible realmente es muy de acuerdo al espíritu que tenemos en la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, que es FIBA, que a mí me toca representar hoy. Y me encantó muchas historias donde hay vehículos que han estado en la familia 40, 50 años y eso realmente es muy importante. Esos autos no tienen valor, tienen un sentimiento impresionante y eso no se compra con dinero. Eso es realmente lo que uno lleva en el corazón y la memoria y eso es lo que me ha encantado, lo que he visto en Colombia en estos días. Es una muy buena base para seguir creciendo. Vamos a hacer un honor a Fernando Cortés Boche, pionero del automovilismo en Colombia. Una emoción increíble porque a mí me alcanzó a tocar mi papá, falleció muy joven a los 45 años en esa época que todavía estaba muy vigente. Yo viví una época del automovilismo entre los años 50 y 60 que fue espectacular. Es muy emocionante eso. Y la mayoría de estos carros que ustedes ven acá corrieron en esa época. Mucha gente de esta que somos hijos de los pioneros con mucho amor han restaurado los carros. Desde los 18 años has estado en el tema del automovilismo, pero ¿en qué momento llegaste a cura? Bueno, de cura en los últimos 15 años. Siempre hay un payaso en la división del colegio que hace reír a los demás. Yo siempre fui divertido, nunca me gustó lo triste. Yo siempre digo que la alegría hay que fabricarla. En la televisión hay que sorprender a la gente con un personaje, con algo. Siempre te has atacado por esa pasión que tienes del automovilismo y aquí vemos historias en cada auto. Sí. Colombia, como en algunos lugares de Argentina, la historia de los vehículos son muy fuertes porque generalmente son de familias y pasaron de generación en generación y no se venden. Y cada auto tiene su historia. Este es el auto de la abuela. Un nivel económico social importante porque no cualquiera podía tener un auto. Bajamos del caballo y seguimos andando a caballo muchos años. Costaba llegar a un auto. Pero hay muchas familias tradicionales que tienen sus autos del tiempo de sus abuelos. Los abrazo desde Colombia, la paso muy bien y todos los febreros estoy acá en el Tocancipá en este evento. Historias, anécdotas y legados que han pasado por generaciones de amigos, familiares, del abuelo. Cada carro tiene una historia y aquí en este tipo de eventos se reúnen. Una experiencia a vivir acá, una adrenalina que se vive de principio a fin, hasta con estos climas locos porque llegamos, estaba lloviendo terrible. Después un sol en el que ya nos estábamos derritiendo y ahora está cayendo una brisa y está ventiando súper fuerte. Pero vale la pena venir a este tipo de eventos. Aquí confieso que fue la primera vez que vengo a este autódromo, pero la experiencia es increíble. Gracias a JB Racing, quien ha sido parte fundamental, un apoyo para haber realizado este reportaje con Maritza Arisa apoyando el deporte a motor. Chau! 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 Chau!